¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir cómo instalar la beta pública de iOS 14 ya desde ahorita acaba de salir y bueno, ya les voy a compartir cómo poderla instalar no necesitamos de computadora, no necesitamos nada más que instalar un perfil el link del perfil se los voy a poner aquí en la descripción lo único que ustedes van a tener que hacer será ir a Safari, vamos a abrir el perfil yo por ejemplo aquí ahorita me lo envié por una conversación aquí como pueden ver lo voy a copiar ustedes lo que van a hacer va a ser abrir el enlace directamente desde la descripción el que les puse y luego aquí vamos a darle en pegar y luego van a ver, le voy a dar en ir y me va a decir que si queremos instalar el perfil nosotros le vamos a poner en permitir, luego de permitir en ajustes nos va a crear un perfil al cual vamos a ir y nos va a aparecer aquí entonces ya que nos apareció el perfil nosotros lo vamos a instalar y le vamos a dar permisos luego de que hicimos eso nos vamos a ir a general, actualización de software y nos va a decir que está disponible iOS 14 beta pública nosotros le vamos a dar instalar ojo, muy probablemente ahorita en estos momentos cuando le pongamos a descargar va a tardar un poquito, como pueden ver yo aquí tengo que me va a tardar dos horas más o menos en descargar la beta pública de iOS 14 y mi internet en serio que es bueno entonces, témenles en cuenta, tal vez ahorita se va a tardar un poquito en descargar pero luego nada más va a ser la instalación y después de eso ya vamos a tener sin problemas iOS 14, así que bueno, eso es lo único que tenemos que hacer ojo, si tienes jailbreak, obviamente no puedes hacer esto así como yo lo hice ahorita simplemente sino que lo que tienes que hacer es restaurar a la versión más reciente de iOS y luego posteriormente ir y hacer los pasos que yo les acabo de mostrar que son súper simples, abrir el link, instalar el perfil y luego irnos aquí en actualización de software y listo, ya de eso sin problemas y bueno, espero les guste mucho este video a ver quién se anima a actualizar iOS 14 beta pública y yo en cuanto me termine de actualizar este sistema voy a hacer un video probándolo para demostrarles a ver qué tal funciona pero por el momento eso es todo ya saben, yo soy Tico de Ticolo y les mando un abrazo, que estén súper bien y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!